Ante el inicio de las campañas electorales en Sinaloa se ha pronunciado la Iglesia Católica desde Mazatlán. El obispo de la diócesis de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras, llamó a los candidatos políticos a no olvidarse de la pandemia en la euforia de buscar el voto. Les exhortó a cumplir durante la contienda con los lineamientos sanitarios. Pues es muy importante en este tiempo de pandemia que hagan el esfuerzo de guardar los lineamientos sanitarios, que es fundamental, porque a veces en la emoción pueden perderse las limitaciones en las que estamos ahora convocados todos a vivir. Y es importante que en todos los eventos prevalezcan los lineamientos sanitarios. Espinosa Contreras pidió a los aspirantes a los diferentes cargos de elección popular ofrecer contenidos propositivos, pero sobre todo realistas que no lleven promesas que no puedan cumplir. El contenido sea un contenido propositivo, un contenido realista, porque todos los candidatos en todas partes del mundo, la gran tentación es ofrecer más de lo que pueden dar, porque los presupuestos son muy limitados. Esa es la realidad, ¿verdad? El presupuesto no es sobreabundante, es muy limitado, y muchas cosas ya vienen predeterminadas y da poco margen de maniobra. Lo que es importante es ser buenos administradores, ya cuando están en funciones. Dijo que la idea es tener una contienda electoral que pueda llevarse en armonía, de cercanía a las necesidades de la ciudadanía, pero también con los menores riesgos posibles de contagio por COVID-19 para la población. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.